Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal. Soy Daniela. Gracias por estar en otro video. 6 pantalones que debes tener si estás gordita. ¿Sabes cuáles son? Esos que son para toda la vida y que toda mujer gordita, independientemente si seas bajita o no, debes de tener, pues toma nota. Así que vamos a comenzar. Gracias por suscribirte a mi canal y obviamente gracias, muchas gracias por todos tus mensajes y por compartirme tanto. Y bueno, vamos a comenzar con el pantalón recto. ¿Cuál es el pantalón recto, chicas? En el número uno, el pantalón recto es aquel que cae de la cadera derechito, es decir, derechito hasta el piso. Hasta el piso, llamo sin arrastrar y ojo, dejando ver siempre la punta de los zapatos, porque eso es lo que hace que no se las coma el zapato en el caso de que seas bajita y que caiga bien. No dejar arrastrar y ojo, el zapato que se vea siempre es lo ideal. Este pantalón, chicas, es muy favorable, pues elimina del foco de atención la cadera, es decir, la disimula, pues no enfatiza y no se mete. Entonces, eso es como súper favorecedor y lo podemos encontrar en todas las telas, en jeans, en algodones, en prácticamente todas las telas que te pueden favorecer. ¿Qué telas utilizar y qué telas no utilizar? Siempre, mientras más estructurada sea la tela, es decir, más rígida y tenga un poquito más de peso, va a favorecer más. ¿Por qué? Porque va a caer y se va a ver más recto. Mientras más recto se vea, mejor. En el segundo lugar tenemos un pantalón en mezclilla, en denim o un pantalón en jeans. Ahora, este pantalón en mezclilla siempre se los he comentado que favorece muchísimo. ¿Por qué? Porque lo podemos elevar, lo podemos hacer casual, lo podemos hacer elegante y es un pantalón que toda mujer gordita debe de tener en su armario. Ojo, es muy importante que traten de que tenga las menos decoraciones, es decir, que no tenga bordados, que no tenga piedras, que no tenga perlas y que no tenga destrucción. ¿Por qué? Porque estamos tratando de evitar que ese pantalón sea el foco de atención. Estamos tratando de que sea un poco más oscuro y que las piernas, la cadera o aquello que queremos desvanecer un poquito porque no es un problema grande, pues lo hagamos con el color. Así que vamos a tratar de irnos de colores medios a oscuros. Obviamente el pantalón oscuro, un denim oscuro en verano, pues obviamente es un poco caluroso, pero te puedes ir a un tono medio, un lavado medio que tiende a oscuro y te va a ir perfectamente bien porque lo vas a poder, pues combinar con colores más claros, pasteles o esos vibrantes que estén de moda en este verano 2024, por ejemplo. Ahora estos pantalones son para toda la vida. Son los seis pantalones que toda mujer debe de tener toda su vida en el armario. O sea que esto es importante, chicas. Así que, bueno, escojan sus jeans porque los van a utilizar siempre, ya sea en momentos semiformales y en momentos casuales. En el tercer lugar, chicas, tenemos el pantalón corte palazzo. El color de palazzo es aquel que va de la cadera y abre un poquito. ¿Cuándo utilizamos el pantalón corte palazzo? Bueno, lo utilizamos mucho cuando queremos vestir formal. Y cuando me dicen, Dani, me encantaría llevar algo que no sea una falda porque no me hace sentir cómoda o un vestido. Bueno, el palazzo entero, cuando hablo de palazzo entero es cuando está un nido, pantalón y blusa, que es una misma tela, pues son geniales. Ahora vuelvo a lo mismo. Lo vemos por lo general tanto en textiles pues más formales, por ejemplo un crepé, pero también lo podemos ver en textiles un poco más rígidos, que también son bastante favorecedores porque vuelvo a lo mismo, caen. Ahora, la caída, qué tan abiertos o qué tan anchos pueden ser, esto depende de tu cadera. Hay palazzos que son muy anchos y hay palazzos que no son tan anchos. Y esto va a depender qué tanta cadera tengas o qué tanta cadera hay que disimular. Ahora lo ancho lo va a dar tu cadera. Es súper sencillo, así no va a haber como que un error de moda. Pues no, no va a haber errores de moda porque tu cadera te dicta qué tan ancho debe de ser ese palazzo para que vaya de acuerdo a tu persona y a tu cuerpo. Es como algo un poco más personalizado. Ahora, este tipo de palazzos son ideales para eventos, chicas. Disfrútenlos o cuando quieren ir algo más arregladitas o cuando quieren evitar, por ejemplo, el saco o el blazer. Bueno, se ponen un completo y esto hace que el cuerpo no se parta, es decir, que no hay una blusa, corte, es decir, que hay una silueta continua. Ojo, vuelvo a recalcar siempre, es muy importante que el ruedo del pantalón de encimita de la punta del zapato. Si lo acortan o si lo dejan un poco más corto, acortan la figura. Esto va a hacer que su figura sea interminable, que sea una línea recta y continua. Así que aprovechen los colores un poquito más oscuros. Si quieren algo de más autoridad y si quieren algo más divertido, pues pueden utilizarlo también inclusive para ciertas bodas. Los accesorios juegan un papel muy importante aquí. Hablemos ahora, chicas, del siguiente pantalón que sería el corte vaquero. El corte vaquero también es ideal, pues es aquel que abraza de cierta manera o empieza a abrazar la pantorrilla, pero después empieza a abrirse y tapa ligeramente la bota o el zapato. Solo se ve la puntita, es decir, la punta de un zapato es lo que se tendría que ver. Y también son bastante lindos, siempre están de moda. Creo que es algo que me parece recalcar. Es como si la moda vaquera desaparece, pues verdaderamente no, más bien es ocasional o también la ponemos cuando queremos hacer un evento o dar un look tipo vaquero, ¿no? Un poquito más relajado, un poquito más casual. Yo pudiera decirles que siento que son un poquito más casuales, son un poquito más de fin de semana y creo que también les quedan formidables. Esa parte que no deja ver tanto a la pantorrilla, son un poquito más acuerpados, son ideales para esos cuerpos que son reloj de arena. Que ojo, ese reloj de arena no a fuerzas tienes que ser ni muy delgada ni muy gorda. El reloj de arena es un tipo de cuerpo donde se enmarca mucho la cintura y este tipo de pantalón te va a enmarcar las cinturas. Tenemos que recordar que engordar, no todas engordamos de la misma manera. Ciertamente acumulamos grasa en la parte del torso, pero hay personas que engordan más de brazo, que tienen más cintura y otras que tienen menos cintura. Entonces este pantalón va a ayudar también mucho a recoger y a dar un poquito como el alargamiento a las piernas y te va a hacer ver también súper, súper larga y también es moderno, es a poco rígida, es un poquito más casual y como un moderno. Y en el número 6, chicas, tenemos el pantalón de elástico. Este pantalón por lo general es súper cómodo. Ojo, hay que encontrar un elástico que nos abrace de cierta manera, que no sea ni muy delgadito, un elástico que se meta, ni que sea tan grueso que se vea, ¿no? Tenemos que encontrar el punto medio, que es un elástico que será como de unos 15-20 centímetros y que nos recoge la piel. Ahora también depende de la tela, si la tela es como muy delgadita, por lo general son unos hilos que recorremos, por ejemplo en los pantalones de lino, depende del textil también, eso importa mucho. Y bueno, hace que sea su función como muy cómoda y que podamos llevarlos en semi-ancho o ancho, pudiéramos decir que un poquito más ancho, pero por lo general son ligeros, los puedes adaptar a textiles como lino, puedes adaptarlo también en textiles como algodones, algodones camiseros y esto nos da un pantalón súper cómodo. Es como el no tengo que ponerme, me siento inflamada, que me pongo pues el pantalón de resorte o el pantalón de hilo, que por lo general vienen estos textiles que son de bajo peso. Ahora son ideales para llevarlos en épocas de calor, como ahorita, es perfecto y también es ideal para esconder esos momentos donde queremos esconder unos kilitos y aparte de repente en ciertos días del mes pues nos hinchamos. Nos hacen sentir cómodas, si tiene un resorte grueso pues nos contienen. Es como un joker en las cartas, lo puedes usar, este pantalón para un evento cómodo, lo puedes llevar a una reunión, un pantalón cómodo para ir a trabajar, un pantalón cómodo para las vacaciones. Es decir, si encuentras ese pantalón que te queda bien, que es ancho, cómpratelo en varios tonos o en varios textiles porque lo vas a utilizar mucho y va a ser un pantalón que nunca va a pasar de moda. ¿Cuándo ha pasado de moda el pantalón con jareta? Jamás, chicas, siempre se utiliza y no importa si tienes unos kilitos de más o no, lo utilizamos prácticamente todas. Y mi consejo final, ya habiendo cubierto los seis pantalones, que creo que este es el meollo del asunto, que no importa si estés delgada, medio delgada, gordita, súper gordita, con muchos kilitos arriba, es que siempre tengas ropa interior adecuada que recoja. Muchas veces los errores, inclusivo de las flacas, que tienen mucho pellejo y que de repente dices, oye, pero está súper flaca y de repente se le sale la lonja como de dónde, es porque uno, la ropa interior no es la adecuada y dos, que el largo del tiro, es decir, que el tiro sea demasiado bajo. Nunca, nunca, nunca bajar del tiro medio, medio alto o del alto. Nunca, nunca, nunca. ¿Por qué? Porque nos hacen esa doble barriguita, porque no estamos recogiendo, porque con la edad tampoco es que sea la mejor opción. Yo creo que necesitamos contener. Hay ropa especial, obviamente hay pantaloncillos, hay calzones, que son un poquito más, están hechos de textiles con mucha elasticidad que nos ayudan a recoger. Yo creo que parte de que un pantalón o que cualquier pantalón te quede bien, es que tengas la ropa interior adecuada. Es esencial y es básico que siempre te pruebes tus pantalones con esa ropa interior o con esos calzoncillos ideales. Si no, puedes hacer que un pantalón que esté bien, que tenga un buen corte y que probablemente se te vea bien, se te vea mal. Así que chicas, este es el hilo de las mujeres flacas y de las gorditas. Y si eres muy flaca y lo estás viendo por curiosa, también te funciona. Esto nos funciona prácticamente a todos los cuerpos. La ropa interior es como el lienzo. Si tu lienzo no está bueno o si no está bien hecho, pues prácticamente la pintura no va a quedar igual. Así que chicas, gracias por suscribirse y bueno, avísenme si ustedes piensan en la ropa interior o prácticamente les vale, no les importa qué ropa interior. La apuesta es que la ropa interior sea la indicada. ¿Saben qué ropa interior deben de utilizar? ¿Cuáles son sus básicos? Platíquenme si quieren que hablemos de ese tema. Les mando un beso, chicas. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. Obviamente sus comentarios son muy interesantes para mí y muy, muy importantes. Los valoro muchísimo. Valoro mucho que se suscriban si eres nueva. Me llamo Daniela y, o Dani, y valoro mucho siempre todo lo que me escriben. Les mando un besote, cuídense mucho y nos vemos en mi próximo video. Chao, chao.